Hola, ¿cómo estás? Te saluda Gonzalo y en esta ocasión quiero darte la bienvenida a esta meditación de la abundancia. Para que esta meditación tenga el mayor efecto en tu vida, es recomendable hacerla por 21 días seguidos. Al hacerla por 21 días, estás enviándole señales a tu cerebro de que los mensajes que escuchas en esta meditación poco a poco van formando parte de tu realidad. En esta meditación vas a encontrar declaraciones poderosas en donde tú utilizas la fuerza del yo soy para crear una nueva identidad en donde la abundancia y la prosperidad total son parte de quién tú eres. Es indistinto si haces esta meditación en la mañana o en la tarde. Lo más importante es que la hagas y que forme parte de tu día a día y de tu rutina por 21 días seguidos. En pocos días comenzarás a ver los resultados y esto se manifestará en tu vida de diferentes formas, nuevas oportunidades de trabajo, conocer a una persona especial, encuentros inesperados, una suma de dinero que apareció de la nada y que te llegó porque tenía que llegarte. cualquier cosa que vaya a ocurrir que acreciente la abundancia y la prosperidad en tu vida, te pediría que por favor escribas en los comentarios de este vídeo lo que te ha ocurrido para así compartir la abundancia y la prosperidad con las nuevas personas que lleguen a hacer esta meditación por 21 días. Yo soy la prosperidad. La abundancia es mi derecho de nacimiento. El estilo de vida que llevo es abundante acorde con la naturaleza. Tengo muchísima facilidad para hacer dinero. Mis ingresos llegan de múltiples lugares. No tengo miedo de la riqueza, sino todo lo contrario. La abrazo y ella me abraza a mí. El dinero llega con facilidad a mi vida, y yo no lo bloqueo. Estoy satisfecho en todas mis necesidades. Todo lo que hago prospera en todos los niveles. Traigo siempre la intención positiva de ser abundante a todas las acciones de mi vida. Creo una libertad financiera antes, durante y después de cada transacción comercial. Compro con tranquilidad sabiendo que el dinero es una corriente, como un río dentro de mi vida. La riqueza llega en abundancia para mí. Atraigo todas las cosas positivas a mi realidad. Estoy bendecido desde mi nacimiento, por eso hoy hago honor a esa bendición que recibí al nacer. El dinero fluye naturalmente en mi vida, con esa corriente energética maravillosa que bendice todo lo que toca. Yo soy el caudal de la riqueza infinita. Dejo ir cualquier tipo de creencia limitante relacionada con el dinero. Las oportunidades aparecen a cada momento en todas las áreas de mi vida. Mi fortuna crece y crece y sigue creciendo. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad. El amor y la afluencia son partes esenciales de mi vida. El suministro de riquezas eterno siempre está entregándome a manos llenas. La prosperidad siempre está en mi mente y siempre está actuando en mi vida. Aprendo constantemente sobre finanzas y todas mis acciones siempre me llevan a tener más dinero. La palabra más importante en mi vida es gracias y gracias al agradecimiento atraigo la abundancia a mi vida con mayor facilidad. Tomo acción y nunca me quedo atrás. Mis acciones siempre colaboran conmigo y con el resto de personas. Todo fluye con facilidad hacia mi vida y yo no le impongo ningún tipo de bloqueo a la llegada del dinero. Las ideas nuevas para hacer dinero brotan de mi mente como de un manantial. Yo soy un experto creando riqueza. Estoy alineado con la vibración energética de la abundancia. Celebro todo lo bello y hermoso que hay en mi vida y vivo constantemente agradecido. Entiendo que la gratitud es la llave de entrada al mundo de la abundancia. La prosperidad es mi mejor amiga. Con ella converso todos los días. Cultivo en mi mente ideas de abundancia y de prosperidad. Siempre doy y amo dar. Estoy perdidamente enamorado de dar. El dinero siempre llega a mí de diversos lugares, muchas veces completamente inesperados. El éxito aparece en mi vida en todas las áreas, especialmente en el área del dinero. La corriente de bienes que pasa por mi vida es constante. Recibo y doy a muchas personas. Ser millonario es una recompensa hermosa por el trabajo que yo hago. Abundancia y más abundancia es lo que siempre está en mi mente. Vivo una vida próspera con un estilo de vida magnífico. Me doy permiso para vivir la vida que siempre he querido vivir. La divinidad me abre las puertas de la abundancia. Dar y recibir, para mí, son dos caras de la misma moneda. La madre tierra es abundante y su naturaleza siempre da. Es imposible que me falte algo. Yo soy un gran administrador de todos los bienes que recibo. Yo soy un ser libre e independiente. Y la divinidad siempre me provee. Recibo bendiciones por doquier. El universo siempre me está dando. Hago riqueza haciendo lo que amo. Y al hacer lo que amo, le entrego mis dones al universo. Mi riqueza se amplifica día a día. Y creo nuevas fuentes de riqueza con facilidad. Me perdono en mi relación con el dinero y entiendo la neutralidad del dinero. La riqueza del universo es ilimitada. Como ilimitadas son las bendiciones que llegan a mi vida. El universo me compensa todo el tiempo por el gran valor que yo le añado a la vida. Cuando uno gana, todos ganan. No existen los perdedores. Mis ingresos se triplican y cada vez más yo amo lo que hago. El universo es mi socio co-creador. Hacer lo que amo me trae gran felicidad y gran fortuna. Me siento cómodo recibiendo y recibo a manos llenas. Me siento cómodo dando y doy a manos llenas. Entiendo que el dinero no es un número en una cuenta de banco, sino una corriente en constante movimiento. Manifiesto mucho más de lo que puedo gastar. Vivo en el centro de la abundancia. El universo es infinito. Como infinito, es todo lo que puedo dar y recibir. Ser rico es hermoso. Ser abundante es hermoso. Ser próspero es hermoso. Mi propósito está alineado con mi trabajo. Y eso me trae grandes recompensas. Ayudo a muchas personas con mi fortuna. Me encanta cuando recibo sumas de dinero inesperadas. La abundancia llega a mi vida en múltiples formas. Ahora mismo hay muchas bendiciones en camino hacia mi vida. Todo lo que invierto me regresa 70 veces 7 a mi vida. Las puertas de la abundancia infinita siempre están abiertas para mí. Mis decisiones son las adecuadas para alinearse con la fortuna y la prosperidad. La abundancia del universo está trabajando todo el tiempo para darme todo lo que necesito. La sustancia eterna de donde todo proviene trabaja conmigo todos los días. Administro correctamente todos los bienes que recibo de la divinidad. En este momento hay múltiples sumas de dinero llegando de lugares hacia mi vida que yo ni siquiera me imagino. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Magnetizo a las personas adecuadas a mi vida. Amo el dinero porque mi naturaleza es el amor. Soy un imán para todo lo bueno. El agradecimiento es la emoción que más experimento todos los días. Mi naturaleza es la gratitud. Tengo más que suficiente para todo lo que necesito. Mi vida es abundante y está llena de gran alegría. Yo permito que la abundancia llegue a mi vida y me entregue a manos llenas. Estoy agradecido de que la divinidad escucha esta meditación y me lo da todo. Yo soy la prosperidad. La abundancia es mi derecho de nacimiento. El estilo de vida que llevo es abundante acorde con la naturaleza. Tengo muchísima facilidad para hacer dinero. Mis ingresos llegan de múltiples lugares. No tengo miedo de la riqueza, sino todo lo contrario. La abrazo y ella me abraza a mí. El dinero llega con facilidad a mi vida y yo no lo bloqueo. Estoy satisfecho en todas mis necesidades. Todo lo que hago prospera en todos los niveles. Traigo siempre la intención positiva de ser abundante a todas las acciones de mi vida. Creo una libertad financiera antes, durante y después de cada transacción comercial. Compro con tranquilidad sabiendo que el dinero es una corriente como un río dentro de mi vida. La riqueza llega en abundancia para mí. Atraigo todas las cosas positivas a mi realidad. Estoy bendecido desde mi nacimiento, por eso hoy hago honor a esa bendición que recibí al nacer. El dinero fluye naturalmente en mi vida, con esa corriente energética maravillosa que bendice todo lo que toca. Yo soy el caudal de la riqueza infinita. Dejo ir cualquier tipo de creencia limitante relacionada con el dinero. Las oportunidades aparecen a cada momento en todas las áreas de mi vida. Mi fortuna crece y crece y sigue creciendo. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad. El amor y la afluencia son partes esenciales de mi vida. El suministro de riquezas eterno siempre está entregándome a manos llenas. La prosperidad siempre está en mi mente y siempre está actuando en mi vida. Aprendo constantemente sobre finanzas y todas mis acciones siempre me llevan a tener más dinero. La palabra más importante en mi vida es gracias, y gracias al agradecimiento atraigo la abundancia a mi vida con mayor facilidad. Tomo acción y nunca me quedo atrás. Mis acciones siempre colaboran conmigo y con el resto de personas. Todo fluye con facilidad hacia mi vida y yo no le impongo ningún tipo de bloqueo a la llegada del dinero. Las ideas nuevas para hacer dinero brotan de mi mente como de un manantial. Yo soy un experto creando riqueza. Estoy alineado con la vibración energética de la abundancia. Celebro todo lo bello y hermoso que hay en mi vida y vivo constantemente agradecido. Entiendo que la gratitud es la llave de entrada al mundo de la abundancia. La prosperidad es mi mejor amiga. Con ella converso todos los días. Cultivo en mi mente ideas de abundancia y de prosperidad. Siempre doy y amo dar. Estoy perdidamente enamorado de dar. El dinero siempre llega a mí de diversos lugares, muchas veces completamente inesperados. El éxito aparece en mi vida en todas las áreas, especialmente en el área del dinero. La corriente de bienes que pasa por mi vida es constante. Recibo y doy a muchas personas. Ser millonario es una recompensa hermosa por el trabajo que yo hago. Abundancia y más abundancia es lo que siempre está en mi mente. Vivo una vida próspera con un estilo de vida magnífico. Me doy permiso para vivir la vida que siempre he querido vivir. La divinidad me abre las puertas de la abundancia. Dar y recibir para mí son dos caras de la misma moneda. La madre tierra es abundante y su naturaleza siempre da. Es imposible que me falte algo. Soy un gran administrador de todos los bienes que recibo. Yo soy un ser libre e independiente y la divinidad siempre me provee. Recibo bendiciones por doquier. El universo siempre me está dando. Hago riqueza haciendo lo que amo y al hacer lo que amo le entrego mis dones al universo. Mi riqueza se amplifica día a día y creo nuevas fuentes de riqueza con facilidad. Me perdono en mi relación con el dinero y entiendo la neutralidad del dinero. La riqueza del universo es ilimitada. Como ilimitadas son las bendiciones que llegan a mi vida. El universo me compensa todo el tiempo por el gran valor que yo le añado a la vida. Cuando uno gana, todos ganan. No existen los perdedores. Mis ingresos se triplican y cada vez más yo amo lo que hago. El universo es mi socio o creador. Hacer lo que amo me trae gran felicidad y gran fortuna. Me siento cómodo recibiendo y recibo a manos llenas. Me siento cómodo dando y doy a manos llenas. Entiendo que el dinero no es un número en una cuenta de banco, sino una corriente en constante movimiento. Manifiesto mucho más de lo que puedo gastar. Vivo en el centro de la abundancia. El universo es infinito. Como infinito es todo lo que puedo dar y recibir. Ser rico es hermoso. Ser abundante es hermoso. Ser próspero es hermoso. Mi propósito está alineado con mi trabajo y eso me trae grandes recompensas. Ayudo a muchas personas con mi fortuna. Me encanta cuando recibo sumas de dinero inesperadas. El dinero es mi aliado. La abundancia llega a mi vida en múltiples formas. Ahora mismo hay muchas bendiciones en camino hacia mi vida. Todo lo que invierto me regresa 70 veces 7 a mi vida. Las puertas de la abundancia infinita siempre están abiertas para mí. Mis decisiones son las adecuadas para alinearse con la fortuna y la prosperidad. La abundancia del universo está trabajando todo el tiempo para darme todo lo que necesito. La sustancia eterna de donde todo proviene trabaja conmigo todos los días. Administro correctamente todos los bienes que recibo de la divinidad. En este momento hay múltiples sumas de dinero llegando de lugares hacia mi vida que yo ni siquiera me imagino. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Magnetizo a las personas adecuadas a mi vida. Amo el dinero porque mi naturaleza es el amor. Soy un imán para todo lo bueno. El agradecimiento es la emoción que más experimento todos los días. Mi naturaleza es la gratitud. Tengo más que suficiente para todo lo que necesito. Mi vida es abundante y está llena de gran alegría. Yo permito que la abundancia llegue a mi vida y me entregue a manos llenas. Estoy agradecido de que la divinidad escucha esta meditación y me lo da todo. No. 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 Gracias por ver el video.